Muy satisfecha por la tarea cumplida, esta es la razón de ser, el objetivo del IPB, poder entregar soluciones habitacionales. En esta ocasión estamos entregando el segundo renglón de la obra de 164 duplex en el barrio Malvinas Argentinas, Chacra 13, un barrio que también es muy querido por nosotros, por los empleados de IPB, porque es un barrio que íbamos a nacer allá por el 2004 y que hoy ya termina su consolidación en general de todas las viviendas que se construyeron ahí. ¿Posterior a esto hay otro proyecto de vivienda? Sí, hay un proyecto de viviendas en la Margen Sur, estamos trabajando también la regularización dominial de los barrios de Margen Sur y estamos en la gestión para la obtención de tierras para nuevos proyectos. Laura, con esta entrega del segundo renglón, ¿ya finaliza el total de entregas para este sector del barrio de Malvinas Argentinas? Sí, también tenemos para Chacra 13, en cartera otro proyecto, son 100 viviendas más en un sector en convenio con el municipio, así que bueno, estamos contentos porque estamos con varios proyectos para evaluar, para, si Dios quiere, en el próximo año poder licitar. A disfrutar porque estamos muy emocionados, esperábamos mucho una casa. ¿Hace cuánto que estaba anotada en el IPB? Del 2001. Bueno, me imagino que a partir de ahora va a pensar en diferentes planes, ya con otra mirada, ¿no? Sí, la verdad que sí, y muy contento y agradecerle al IPB y bueno, al gobierno que entrega muchas, o sea, al entregar muchas casas, pudimos acceder nosotros a nuestra vivienda. Sí, feliz, re contenta. ¿A partir de ahora qué es lo que sigue? ¿Eh? A partir de ahora qué es lo que sigue, me imagino que nuevos planes. Sí, 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 la mudanza, que es lo más trágico. ¿Cuántos son los que van a estar en la vivienda? Seis, somos seis. Sí, re contenta, llevan a ser casi 12 años que estábamos esperando. ¿Quiénes van a estar en esta vivienda? Y yo y mis tres hijos. Bueno, ¿y de felicidad? Bueno, muchísimas gracias. ¿Su nombre? Mariela. ¿Hace cuánto que estaba anotada en el IPB? 12 años igual. ¿Y ahora cómo se siente? Bien, feliz, esperando ahora mudarnos y bueno, vivir en la nueva casa. Sí, muy contentos, muy felices, por nuestros hijos también, nuestra casa propia ya, así que bueno, un paso muy grande. ¿Hace mucho que estaban esperando? Y sí, ya 11 años, hoy se hacía 11 años. ¿Estaban alquilando ustedes? Sí, sí, estábamos alquilando. Un gran alivio, me imagino un gran alivio. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.